Soy el Dr. Romeo Castillo, cirujano plástico, estético y reconstructivo. Aquí encontrarán información relevante sobre cirugía plástica, cuidado personal, tips de belleza y mucho, mucho más. Les invito a que se suscriban, activen la campanita, comenten los que les gustaría ver, las dudas que tengan. Recuerden que su belleza es importante, pero más importante es su salud y bienestar. Mis Julietas, suscríbanse.